Se llama la cumbia zampuesana que la fabricamos en casa, esperemos que se haga a su más completo agrado para saludar a Salgabacho, a toda la gente que apoya Sonido Pirata, sí señor, vamos a bailarla Tacos Marlen, allá en el Gabacho, vamos a bailarla Mediometro, que baila el Mediometro Ir al Mediometro, Tacos Marlen, allá en el Gabacho, ándale Mauricio y todos los cocineros del sabor, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Tenga ese sabor, en la zampuesana En la zampuesana que se baila ya con ganas Para mis semitas, y tacos, la lucha, producciones en cejas, y yo voy a ser Kevin Bueno más que tema, en la zampuesana Ya llegaron las internacionales torres gemelas Inmutuales, el ojo y su esposa Lucero El panino DJ y el sonido Borlín Sonido a la bestia de los niños Scorpion Chacrán con malandrines, Yamona, Leche, Jessy Y nochas Pirata Andale Mediometro Queremos ver tus mejores saltos Mediometro Andale Mediometro Abierta este salto de la muerte Mediometro Ahí va el salto de la muerte con el Mediometro A Mediometro Como dice el patito Juan Mediometro Obedece a tu mamá Eh, eh Y también a tu papá Eh, eh A Mediometro Eso, 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 eso Vamos a sobrar los osos polares El famoso puchis El caballo Y quién dónde hacer Que creñas Latin brother El famoso peluche Ah, Juanito Que baila el Mediometro Ya llegó el famoso Kiko y los únicos originales Niños Scorpion El famoso Joel, el gato El baby, el gato, el yola Es conga Piqui, patos, locos Y qué locos El señor Beto Puro amor, verla Andale Mediometro Échale Mediometro Venga, empezamos todos los rebeldes blues Haz el baraja El caballo, el pony, crucito Magrísimo Puro temepita Ahí viene la lagartija Mira mi richa El paso de la lagartija Con el Mediometro A Mediometro Échale Mediometro Ya llegó la fortaleza Anónimo 17 El Perry Ándale El KTP Que baila el Mediometro Solito el Mediometro Ahí viene el paso del chavito De mi rinchadina Al paso del chavito Con el Mediometro Eso, 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 eso Somos en el cielo Somos en el cielo, Dios En el infierno, Satanás Saná, neocalmal Y los creches y jueves Nada más Guayabas León Vamos a chingüeyas Que bailen chingüeyas Un saludo en esencial Un saludo en esencial Mario Gómez Que baila el Mediometro Tacos Marlene Tacos Marlene Allá en el Gabacho Mira papá Mira Betty Que baila el Mediometro Ándale Mediometro Avientes el santo de la muerte Mediometro Aguas que va el santo de la muerte Ah, Mediometro Te quebras un pie Mediometro Eh, eh Un saludo para el Yobas Allá de la Ciudad de México Que ya nos acompaña Ese es el paso de la pasadita Mediometro Eh, eh, eh Ay, güey Ándale, bocho Déjate venir a la rueda, bochito ¿Dónde anda mi bocho? Que pase mi bocho Ya llegó Miguel El famoso niño huepa Venga ese sabor Que baila el Mediometro Todos los tacos Tacos Marlene Allá en el Gabacho Eh, 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 eh Que baila el Mediometro Véngase al centro de la pista Mi bocho ¿Dónde anda ese culerito? Pirata En buena onda Sin encabronarse Ándale bocho Ándale Mediometro Y las cámaras de Richard TV Eh, 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 eh Ándale Mediometro Eh, 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 eh Despeinalo Mediometro Despeinala Guayabas Echigüeyas El Niño León Angelito Ruki Crazy Power De Ocalpante La escala Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Échale el paso Del mini chavito Mediometro El paso Del mini chavito Mediometro Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso ¡Uh! Bueno, más que tema Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Ándale Mediometro Que se ame la rueda Que se ame la rueda Mediometro ¡Uh! ¡Mirata! Ándale, papá A Mediometro ¡Uh! Mira mi Richard A Mediometro Mira el Mediometro Richard, míralo ¡A Mediometro! Bueno, es un trompo chillador Que onda con el Mediometro Échale Mediometro Échale el salto De la muerte Por último ahí Ahí va el salto De la muerte ¡Agua, Mediometro! Mediometro No verín que es así Te quebras un pie Mediometro Ya ni la muelas ¡Claro que sí, mis amigos!